Shereen, me sorprendí mucho cuando me enteré. No sé qué decir, pero... Nada es su culpa, señor Corhan. Bueno, ahora debo irme. La cena está lista. Es verdad, quedes a cenar. Tu madre se enfadará, debe haber cocinado mucha comida. Eso sí, le voy a pedir un favor. No deje que mi madre se entere de lo que pasó, ¿de acuerdo? Quedará devastada. Cuenta con ello, no te preocupes. Se lo agradezco. Oye. Prepara esta mesa. Trae un poco de todo, ¿sí? Ve. ¿Qué estás esperando? Muévete. Sin vergüenza. ¿Te agrada este lugar? Corludag le dio este lugar a mi jefe. Lo recuerdas, ¿no? Arrizá. Soy su brazo derecho. Tengo un puesto importante, así que... Es como... Si fuera mío. Oye, tengo que agradecerte. Lo que hiciste fue muy importante para mí. De nada. Bueno. Así que... ¿Sabes? Pensé mucho en ti cuando estaba en prisión Claro Entonces, ¿por qué nunca llamaste o escribiste? Vamos, no me digas eso ahora No estaba seguro si saldría No quería tenerte esperando por nada, Nikla No habría sido justo para ti ¿Verdad? Pero ahora estoy contigo Estamos juntos de nuevo A mí no me gusta estar solo, ¿sabes? Tal vez porque lo estuve cuando era un niño A mí tampoco me gusta estar sola, señor Taxin De hecho, a nadie le gusta estar solo Dios nos creó para estar acompañados Suhan también se fue Se fue detrás de Alem Daroglu otra vez Ella me dejó Tal vez esta vez sean felices Quiero decir que no lo serán No lo serán Ese hombre arruinará la vida de mi hija Pero te aseguro que no lo voy a permitir Claro, entiendo, señor Taxin Suhan, dime, ¿no tienes hambre? Estoy comiendo, Shirin Términa lo pronto, te daré otro plato Como ahora son dos personas Tienes que comer por dos Es maravilloso que te mudaras aquí Ahora te alimentaré con mis propias manos ¿Y? ¿Cuándo es la boda? Shirin, deja que coma No empieces de nuevo, ya basta ¡Ay, qué mal! Sesur y Suhan están juntos de nuevo Es algo bueno ¿Cuál es tu problema? ¿Están mal si me pongo feliz? ¿Se van a casar, verdad? Depende de Sesur Hay cosas de las que tengo que convencerme Te voy a convencer Rehá, ándame eso y siéntate con nosotros Esta noche cenarás aquí Corján, de ninguna manera ¿Por qué no, Yahide? Solo quiero un poco de sopa, Corján Gracias ¿Sabes? La sopa la hizo Yahide Y yo hice el otro platillo con el cachofas Gracias a las dos, se ve delicioso De nada, querido A Misalih le encantaban ambos platillos Ese hombre El que le disparó a Misalih Está muerto, Corján Ese día pude respirar tranquila Todo lo que va vuelve en esta vida Lo que se siembra, se cosecha Corján, bebe un poco de agua Corján, ¿qué te pasa, mi amor? Bebe Yo no lo sé, pero a ti algo te pasa Aquí tengo mi manta y mi almohada Así que ya estoy listo para ir a dormir No quiero que tengas que ir a dormir a otra parte ¿Entonces me quedo? ¿Cómo? ¿Quieres que duerma en el sofá? No Pensé que podíamos dormir juntos Los dos juntos Bueno Creo que eso no está mal Perfecto, entonces me quedaré Pero solo vamos a dormir Está bien Si es que puedes dormir, claro Sesur, ¿por qué no vas a dormir al sofá? Acabo de cambiar de opinión Está bien, está bien Suhan, tranquila No va a pasar nada No, yo me quedaré quieto Veo que ni siquiera merezco una recompensa ¿Por qué? Pasó mucho hoy ¿Y qué fue lo que hice yo? No hice nada Piénsalo Ni fui detective Ni tuve que ver con el secuestro No estuve en el robo del domicilio Y pudiendo ser parte No hice nada, me porté bien ¿Por qué lo hiciste? Porque te lo prometí Porque sé que no puedo decepcionarte Eso me gusta Eso me gusta no es una recompensa Entonces, ¿qué quieres? Abrazarte No lo creo ¿Por qué no? Oye 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 Está bien Oye Pensé que te ibas a comportar ¿Puedo tocar a mi hijo? Por favor Oye Me pregunto si va a ser un niño o una niña. Necesitamos encontrarle un nombre. Hay mucho tiempo para eso. Mañana iremos al doctor. Para su primer control. ¿De acuerdo? Hay que cuidarlo. Buenos días. Buenos días. Veo que hoy tienes una gran sonrisa. Es que tuve un sueño muy lindo. Entonces cuéntamelo. Estaba en medio de un enorme campo de flores. Olía muy bien por todas partes. De pronto escuchaba una linda música y veía a Azur. ¿Y? Me tomaba las manos, me miraba a los ojos y decía, no puedo hacerlo. No puedo respirar sin ti. Nunca quise a nadie como te quiero a ti. Suhan, eso es tan romántico. ¿Y después qué? Entonces se ponía de rodillas y me daba un anillo y me preguntaba si quería casarme con él. Fue tan maravilloso. No quería despertar. Fue solo un sueño. Que muy pronto será real. Eso espero. Lo único que quiero es que seamos felices. Y que Azur no arruine todo. Lo serán, amiga. Estoy segura. Esta vez todo va a salir muy bien. Lo sé. Dime, ¿ya pediste la hora? Sí, a los diez. Bien. Entonces deberíamos irnos. Desayunaremos por ahí en algún lugar. Perfecto. Yo tendré que comerme esto. Yo tendré que comerme esto. Vanu, me imagino que debes preguntarte por qué quise llamarte para que hablemos. No voy a quitarte mucho tiempo. Voy a ser breve. Debes saber lo que pasó con Bulanto. No importa la enojada que pueda estar con él. No importa cuánto me haga enfadar. Porque soy su madre. Y no importa cuánto se equivoque. Él sigue... Él sigue siendo mi hijo. Tú sabes que lo amo, aunque él no se dé cuenta. Tal vez sea porque lo críe sin su padre. Si me hubiera casado, si hubiera tenido un padre, tal vez se hubiera sentido más seguro. No piense así, por favor. Eso no tiene nada que ver. Una madre suele sentirse culpable por lo que hacen sus hijos. Entiendo. Pero no debe ser injusta con usted. Es muy difícil criar sola a un hijo. Créame, yo sé de qué habla. Claro, tú también tienes un hijo. Todavía no lo conozco, pero Bulanto me ha hablado de él. Sé que es muy bueno. Gracias. Ahora te diré la razón por la que te pedí que vinieras a hablar conmigo. Sé que Bulant te propuso matrimonio. Puedo adivinar qué es lo que te preocupa. Y por eso te aconsejaré esto como una mujer que ha pasado por las mismas cosas que tú. La maternidad no requiere que te condenes a la soledad. Puede que no quieras casarte por el bien de tu hijo. Porque estás pensando en lo que es mejor para él. Pero creo que... Que él te culpará años después. Ese es el riesgo que corremos. Que después nos culpen. Lo que quiero decir es que... Nunca te niegues a una segunda oportunidad porque tienes un hijo. Y en cuanto... A la propuesta de matrimonio que te hizo Bulant... Debes saber que él es un hombre bueno. Tiene un corazón muy puro. Puede haber cometido errores. ¿Quién puede decir que no los ha cometido? ¿Es lo que yo pienso? De hecho... Usted es la primera persona con la que compartiré esto. Hoy voy a decirle que sí a Bulant. ¿En serio? Ven, quiero abrazarte. ¡Qué noticia tan maravillosa! Ahora... Ahora estoy llorando de felicidad. Me ha sentido muy feliz. Me ha sentido muy feliz. Me ha sentido muy feliz. ¿Shirin? Estabas tan alegre hasta hace un momento. Estoy bien, estoy bien, pero... me pasa cuando estoy sin hacer nada. Siento que algo me golpeó en la cabeza, Kemal. Estoy muy insoportable, ¿no es verdad, Kemal? No digas eso. A mí también me afecta saberlo y no hacer nada. Me gustaría haber cedido a la tentación cuando tuve la oportunidad. Debería haber atropellado a Taksin Corludag. ¡Shirin, basta, no digas tonterías! El señor Taksin pagará por su crimen, todo será revelado. Dime cuándo, Kemal. Ese hombre apretó el gatillo y mató a mi padre sin dudarlo. Pero vive como si nada hubiera pasado, como si fuera inocente. Tú sabes que cometer un asesinato es muy grave. Quédate tranquila, llegará el día en que pagará por todo, lo sé. ¿Shirin? ¿Hay alguien aquí? ¡Shirin! ¿Qué está haciendo ella en la casa? No lo sé. Ah, ahí estás. Estuve llamando a la puerta durante horas, nadie contesta. Desde aquí no la escuchamos, lo siento. Estoy aquí porque necesito ver a Sesur. Sesur no está, salió con Suhan. ¿Con Suhan? Entonces ellos se reconciliaron. Si quiere hablar con él, podemos llamarlo. No es necesario, puedo regresar después. Nos vemos, muchachos. Nos vemos pronto. ¿De qué querrá hablar con Sesur? Ya veremos. Vamos. Vamos. ¿Qué están haciendo? ¿Cuándo se reconcilió la pareja? Algo no está bien en esta historia. Eso es amor, jefe. Han peleado desde que los conozco. Siempre como perros y gatos. No les importa pelear, los amantes se aman. Y se pelean para luego reconciliarse. Yo lo sé muy bien porque... Cállate. Siempre la está llamando. Deja de llamar, basta. Contesta, Dalet. Contesta. 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 Taksin, siento no haber podido ir a nuestra cita. Tuve que hacerlo para no ponerte en peligro. Donde me escondo ya no es seguro. Por favor, no te preocupes si no sabes de mí hasta que encuentre un nuevo lugar. Mi corazón está siempre contigo. Señor Taksin, el fiscal está aquí y quiere verlo. Está esperando en la sala de estar. La persona que esperaba. Dime, ¿qué es eso tan urgente que tienes que decirme? Habla. Lo sabías, ¿verdad? Es por eso que se te atragantó la comida la otra noche. ¿De qué estás hablando? ¿Qué es lo que sé? Que fue tu padre quien mató a Salih. Eso es lo que sabes. Baja la voz, Yajide. Eso no es algo que se diga en público. Entonces es verdad. ¿Y tú cómo sabes eso? Lo oí accidentalmente mientras Shirin y Kemal hablaban. Parece que tu padre encontró una forma de deshacerse de ellos. Sí parece. No me sorprende. Escucha, Yajide. No se lo puedes contar a nadie, mucho menos a Reyhan. Ella nunca debe saberlo. Será un golpe muy duro para ella. Es una vergüenza para ti. Pero nunca haré nada que te haga daño a ti ni a nuestra familia. Creo que ya te lo he demostrado de muchas maneras. Creo que lo tienes bastante claro, Corján. Ay, tengo mucha sed. ¿Qué pasa, señor fiscal? ¿Alguna noticia de Adalet? Lamentablemente no. Vine a hablarle del asesinato de Salih Turhan. Le haré algunas preguntas. ¿Por qué otra vez con lo mismo? ¿No estaba cerrado el caso? Sí, así es. Pero hubo algunos acontecimientos que ameritan algunas respuestas de su parte, señor. Espero que pueda ayudarme con esto. Se ve todo impecable. Gracias. Yo sé hacer mi trabajo. Hola. Yajide, ¿dónde has estado? Te he llamado todo el día. Pensé que hablarías con el señor Taksim. Sí, fui, pero no quise entrar. Tengo otra cosa en mente. Ah. ¿Por qué? Bulanti, ¿y tú se arreglaron, Yajide? Nunca. Nunca. Ese traidor pagará por lo que me hizo. El señor Taksim me ofendió, no creyendo en lo que le dije. Lo haría si le hubieran hecho escuchar la grabación, Yajide. Eventualmente la va a escuchar y verá que tenía razón. Ay, no entiendo. ¿Qué piensas hacer ahora? Dime. Es asesor. ¿A quién le daré la grabación? Yo. Haré que Bulanti se arrepienta del día en que nació. Miren eso. Muy bien, Yajide, muy bien. Me sorprendes, de verdad que sí. Ya verás. Bulanti ni siquiera sabrá lo que le espera. Bueno, yo te llamaré más tarde, cariño, ¿está bien? Me diste un gran susto, Reihan. ¿Me estabas escuchando? Bueno, tengo que limpiar. Salga. Dicen que los niños aprenden lo que ven de sus padres. Eso lo decía mi abuelo y tenía toda la razón. ¿De qué estás hablando? ¿Qué significa eso? Quiero decir, deja de estar conspirando y concéntrate en lo tuyo. Vas a ser madre, contrólate de una vez. Mejor cuida tu boca y no cruces la línea, Reihan. Insolente. Lo que tengo que soportar. Entonces, volvamos a ese día. Dijo que llamó a Salih Turhan para que fuera a un lugar. Pero no dijo a qué lugar. Estaba cerca de aquí, fiscal. No lo recuerdo bien ahora. ¿A qué hora se encontró con él? ¿Recuerda si tuvo que esperar a que llegara? La verdad no lo recuerdo, como le dije. Me parece que fue bastante tiempo. No lo sé. ¿Por qué me pregunta tanto? Se lo pregunto porque hay algunos cabos sueltos que me llamaron profundamente la atención. Pero ya es tarde, fiscal. Si usted me lo hubiera preguntado en ese momento, lo habría recordado. No, me falla la memoria. Estoy viejo y tengo muchos problemas. Entiendo. No se preocupe. Seguramente volveré a molestarlo en otro momento. No es nada. Solo me interesa a Dalet, señor fiscal. Solo quiero que la encuentren sana y salva. Señor Taxin, la policía sigue investigando intensamente. Pero viviendo como una fugitiva, el miedo la hace vulnerable a muchos peligros. Entonces, está diciendo que algo le pudo haber pasado. Esperemos que elija lo correcto y se entregue lo antes posible. Por favor, infórmenos cuanto antes, si sabe algo. Claro, por supuesto. Que tenga buen día. Adiós. El teléfono al que está llamando se encuentra apagado. Deje su mensaje después del tono. Jefe, están aquí. Para. Suhan está embarazada. Es cierto. Por eso están tan felices. Vaya. Ahora conduce. El doctor vendrá enseguida, señores. Se lo agradezco. ¿Todo bien? Estoy nerviosa. Estoy tan acostumbrada que siempre hayan tantos problemas que me cuesta creer que esté pasando algo bueno. Bueno, créelo. Créelo. Esto no puede ser mejor. Ya lo superamos todo. ¿Lo dices en serio, Sasur? Por supuesto que te lo digo en serio. Nada malo puede pasarnos. No es por nada que las estrellas nos enviaron esta bendición, amor mío. Así que tranquila. Bienvenida, señora Suhan. Muchas gracias. Usted debe ser el padre. Así es. Vamos a ver cómo está el bebé. Ahí está. Miren. Su cabeza. Y sus pies. ¿El bebé está bien? Sí. Todo está bien. Todo en orden. ¿Quiere escuchar cómo late su corazón? Sí, sí. Por favor. Si se puede, sí. Como te dientes. ¿Quiere escucharon? Sí, sí. Puedo decir que ahora soy el hombre más feliz de todo el mundo, mi amor. No tengo palabras para decir te amo, te amo, te amo. Oh, bienvenido, socio. El señor Tagsin está en la terraza descansando. Cuidado con lo que dices. Nosotros ya no somos socios. ¿No me hables así? No podrías pasar por esta puerta si no fuera por mí. Si Tagsin Corluda todavía te hablas gracias a mí, querido, no lo olvides. Y recibiste un buen dinero a cambio. Así que no pidas gratitud. Cierra la boca y no vuelvas a mencionar ese tema. Ah, sí, ¿eh? Señor Tagsin, pasa, Buland. Te iba a llamar ahora. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa entre... entre tú y Yahide? Cuéntame. Nada. ¿Por qué? Bueno, entonces, ¿por qué me dijo no confíe en él, quiera asesinarlo? Él comenzó el incendio. Es obvio que tiene un problema contigo. ¿Qué? ¿Yahide le dijo eso, señor? Esto es demasiado. Esa mujer se volvió completamente loca. Sí, eso es cierto. Pero dime, ¿por qué? ¿No sabe por qué? Porque no lo traicioné y la engañé dos veces. Ella piensa que se está vengando. Por eso. No pudo soportarlo. Fue casada mientras casaba y ahora solo puede recurrir a calumnias absurdas. Sí. Le daré una lección. No, no, espera. No vas a hacer nada. Yo la ignoré. No la busques. Siéntate. Pero tenemos que detenerla. Hay que detenerla o puede hacer aún más daño con todas sus mentiras, señor Tagsin. Justo ahora cuando intento abrir una nueva página en mi vida. Y dime qué página es esa. Me casaré muy pronto. Bueno, eso espero. Muy bien hecho. No pudiste casarte con Suhan. Perdiste a mi hija por ese maldito. No sería una sorpresa que muy pronto terminen siendo marido y mujer. Pero los dos se pueden ir al diablo. Ya me harté de esto. Solo te digo una cosa. Esto no se termina aquí. Se arrepentirá de haberme robado a mi hija. ¿Qué mal? Necesitamos tiempo libre para nosotros de vez en cuando. ¿No crees que momentos como este son geniales para nuestra relación? ¿Ah? 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 ¡Ay, qué mal! ¿No puedes quitar los ojos del televisor? ¿Qué mal? Escúchame. Pensé que tenías que ir de compras a la ciudad. Shirin, está bien. Solo quería descansar un poco. Mientras los demás no están. Yo también te amo. Vete. Señora Yehide. Por favor, dime qué cesura ahora está. ¿Qué? No. Por favor, dime. Voy a ver. Durán, continúa. Se darán cuenta. Casi llegamos a la casa. Eso quiero, que se den cuenta. Acércate. Vamos. Muévete. ¿Quieres que te golpeen otra vez, Risa? Así es. Eso es exactamente lo que quiero que haga. Después iré directamente a la fiscalía con un informe médico. Y Césur irá directamente a prisión. Toma tu teléfono y grábalo. No lo detengas. Pase lo que pase. Grábalo hasta el final. ¿Entendido? Eso será una evidencia. Psicópata demente. Césur. ¿No me darán la bienvenida? Pensé que eran gente hospitalaria. No deberías estar aquí. Vete ahora, si no quieres que te... ¿Qué pasará? ¿Qué alem daroglu? ¿Me vas a golpear? ¿Qué harás? Escucha, Risa. Tus heridas aún no están curadas. No me provoques. No lo hagas. Vas a golpearme. No te aguantas, ¿verdad? Vamos, golpeame. Vamos. Vamos, ven. Césur, por favor, no discutes con él. Vamos. Entremos. Entremos ahora. Qué vergüenza, Suhan. Rompés mi corazón al decir que no discuta conmigo. La actitud arrogante de aquellos que nacieron con suerte realmente me molesta mucho. Suhan, tienes que entrar. No, no sin ti. Es obvio que está aquí para provocarme. No puedo entrar sin antes ponerlo en su lugar. Césur, recuerda lo que me prometiste. Tú tranquila, ve. Lo tengo claro. Ahora entiendo. Césur prometió comportarse porque el pequeño alem daroglu está en camino. ¿Y cómo sabes eso? No sé nada. Solo estoy adivinando. Fuiste al médico hoy, ¿cierto? ¡Nos estás siguiendo, estúpido! Exactamente. Césur, Césur, no caigas en su juego. No lo hagas. Déjalo. Vete ahora mismo de aquí. ¿Sabes? Haz lo que quieras. Voy a llamar a la policía en este momento. ¿Qué pasa, Lendaroglu? ¿Tienes miedo? ¿Y yo qué pensaba que eras valiente? ¿No? ¿Qué pasa, Lendaroglu? ¿Tienes miedo? ¿No? Y están muy lejos de aquí. Voy a tener que esperar mucho más. Acabo de llamarlos. Estarán aquí pronto. ¿Ya se fueron? Gracias por recordar tu promesa. ¡Ah! Aquí vienen llegando. ¿Querías verme? ¿De qué se trata? ¿Qué pasa? Así es. Hay un asunto importante del que quería hablar. Muy bien, te escucho. ¿Podemos hablar en privado? No es necesario. Puedes decir lo que quieras delante de ella. No tengo secretos. Así que dímelo. Entonces, como quieras. Cuando viniste por primera vez, hubo un incendio en tu casa. Tú y el señor Taxin estaban dentro. ¿Lo recuerdas? Por supuesto que lo recuerdo, sí. ¿A qué te refieres con eso? Descubrí quién fue el que inició el incendio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!